¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sa, zapatialito, sa, sa, con tu zapatito Sa, sa, zapatialito, sa, sa, con tu zapatito nuevo y bonito zapatearás ¡Suscríbete al canal! ¡Con el nuevo estilo, el ritmo de Leonardo Álvarez! ¡Con sus canciones originales! ¡Suscríbete al canal! Todos bailarán, todos gozarán con esta canción el zapateadito Sa, sa, con tu zapatito nuevo y bonito zapatearás Todos bailando, todos zapateando esta canción es para ti Todos bailando, todos zapateando esta canción te va a gustar Todos bailando, todos zapateando esta canción te va a gustar ¡Te va a gustar! ¡Zapatea, zapatea! ¡Sigue, sigue! ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea! ¡Zapatea, zapatea! Zap, zap, zapatito, zap, zap, zapateadito Los románticos del Perú Solo para ti Gózalo